Ya vieron los videos en donde Yerimua le baila a Naim y es que mediante TikTok Naim y Yerimua subieron estos videitos en donde pues ahí se mira Yerimua al lado de él y es que después de que Naim pues hablara y se refiriera a Yerimua en todos los TikToks que hacía, pues al fin salió con Yerimua pues ahí haciendo los TikToks y es que lo que más nos pone triste es porque pues decía de Aarón que Aarón nunca dejaba pues de hacer videos, de estar en sus redes sociales que pues no dejaba de publicar videos, dijo Yerimua y pues miren, Naim haciendo lo mismo, la verdad es que pues la verdad estamos muy tristes porque pues no se merecía que Yerimua le hiciera eso a Aarón, la verdad es que él era una persona, pues un niño bien lindo con sus sentimientos que quería algo bien con Yerimua y la verdad es que se veía que él estaba esperando un momento adecuado para decirle que fuera su novia, él no quería presionarla como ya vimos en un video que Aarón aclaró, así que les voy a dejar este video en donde pues ahí estuvo bailándole, haciendo TikToks con Naim. Es que en los TikToks en el de Yerimua ella puso que Kuno según le decía que hacer y es que por si ustedes no se han enterado pues muchos andan sacando conclusiones que fue culpa de Kuno, ya que Kuno pues prácticamente era tapadera de Yeri pues quizás de que también le metía ideas a Yeri que dejara a Aarón, por ahí dicen que se lo quería dejar para que se quedara solo Aarón y así poderse pues tener algo con Domelipa, recuerdan que pues Aarón sentía pues algo por ahí con Domelipa pero y es que la verdad nos decepcionó demasiado Yerimua al ver estos TikToks al lado de Naim en donde pues ya no se refería de que ella pues solo había pasado como si una noche de peda y de que la estaban funando, ella en un TikTok así estuvo diciendo pero pues ahí ya creo que ya no estaba borracha mucho menos pues ya estaba en sus cinco sentidos y pues haciendo TikToks con Naim, muchas personitas, muchos fans se decepcionaron muchísimo y por eso pues le estaban tirando mucho hate por lo mismo porque como es que le había hecho esto Aarón en donde pues prácticamente está volviendo a coquetear con otra persona pues apenitas terminó pues su amistad, su pues no sé, su shippeo con Aarón y ahora sale con Naim, la verdad es que sí nos decepcionó demasiado Yerimua y la verdad es que pues qué mal que haya hecho esos TikToks los invito a comentar qué opinan y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!